amigos de az game bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal hoy estamos en una nueva edición del fútbol life 2024 si no conoces este juego quedate porque te va a interesar si ya lo conoces también quedate porque es una actualización en este caso la 2.0 versión 2.0 de hace un par de semanas que está bastante bueno este juego es ideal para aquellos que no tienen una super pc y no tienen digamos que mucho espacio en el disco y demás es una buena opción para tener un gran juego y que no requiere tanto como otros juegos que la verdad que requieren muchísimo de pc y muchísimo también de espacio libre en el disco bueno vamos a ir un poquito a editar y vamos a mirar un poco este juego voy a aclarar de antemano que no esperen un dream patch por así decirlo por ejemplo porque los jugadores prácticamente no hay jugadores con feis reales por eso digo por eso digo que es un parche yo creo que la mayoría lo conoce pero es un juego que no pesa mucho a ver igual pesa gente tampoco es que pesa 10 gigas 8 gigas 5 gigas ni 15 gigas pesan pesa un poco más pero obviamente no es el dream patch ni tampoco es fc 24 y es en gráficos y en con en lo completo que está con las ligas y todo lo que puedes hacer es lo más similar a al dream patch por así decirlo o fc 24 que pesan mucho y son y son completos en esta nueva actualización tenemos en nuevos equipos ascendidos y descendidos todavía los de la premier ya los cheque no están pero por ejemplo tenemos independiente de ribadavia obviamente ya en primera división igual que deportivo riestra y algunas camisetas nuevas también tenemos por ahí esté dando vueltas como por ejemplo vamos a ir ya que estamos en modo copa américa y y demás les decía que si vamos por ejemplo argentina tenemos la casaca nueva de la selección no hay face eso la baja ya lo van a ver los jugadores van a decir gonzá la cara nada que ver lo vuelvo a decir no sé si hay una versión de cara o de face por así decirlo de lo que sería los jugadores hasta donde yo tengo entendido no pero seguramente quizás es muy probable que yo me lo esté perdiendo no me esté dando cuenta pero bueno de momento el parche es este que vuelvo a repetir es un parche más que nada para todos aquellos que no tienen acceso a cosas que requieran una pc un poco más más potente tiene sus requisitos igualmente esta pc esta pc este juego pero obviamente no 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 es lo que requieren otros juegos que como fc 24 por ejemplo que requieren mucho una pc un poco más potente si vamos a liga profesional tenemos por ejemplo todos los equipos y se suma independiente de ribadavia en esta en la liga acá no parece deportivo riesta pero si lo tenemos y vamos a lo que sería otros latinoamericanos creo que andaba por acá riestra dando vueltas si no me equivoco acá lo tenemos a riestra después ustedes lo pueden sumar en alguna liga personalizada o algo por el estilo pero acá lo tienen a deportivo riestra que ya se encuentra también en lo tienen en este juego o para poder jugar alguna liga argentina o algo por el estilo está bueno pues ya tenés a todos los equipos de primera de primera edición bueno después se van a jugar un partido por ejemplo tienen la típica consolita que está en otros juegos también como en el ps 13 que yo ya lo he mostrado en el en el jd patch y bueno también está en el dream patch y todo que ustedes con este pueden buscar de manera lo pueden buscar estadio por estadio o también tienen el buscador de estadio o sea es que describir específicamente el nombre del estadio y ya les aparece si por ejemplo yo pongo alianza arena me aparece por ahí pongo guanta está la bombonera también el monumental también no ahora la verdad que no se me ocurren muchos más sánchez pijuan también escribir sánchez pijuan y está cam nou ahí tenemos el cam nou el bernabéu no sé si me aparece el bernabéu cuál es este que me tomó no este no es el este es el bernabéu santiago así está santiago bernabéu y así tienen todos los estadios para poder buscar ustedes el que quieran en este caso si ponemos el etihad vamos a poner el etihad creo que ahí en teoría y me lo toma esto lo estoy probando la verdad que no sé bien cómo funciona pero vamos a darle a empezar partido a ver si realmente lo tomó o no si no lo tomó bueno tengo que chequear bien como es pero tienen muchos estadios a ver el juego te pesa un poco más de lo que debería porque trae bastantes estadios tienen los estadios de todos lados eso está bueno es algo que le da realismo también así que está bueno eso está está bueno saberlo que ya vienen todos los estadios incluidos en la instalación del parche es una pavada es descargar todos los estadios y después y después tienen que descomprimirle es un setup donde instalan el juego y automáticamente ya lo tienen la verdad que está está bueno en ese sentido que casi sea no porque es mucho más fácil lo que la baja un poco lo vuelvo a decir el tema que no sea ninguna face de ningún jugador pero vuelvo a decir quizás también puedo ver algo que yo instale mal que puede ser tranquilamente o no si el etihad me lo tomó así que en ese sentido los estadios funcionan muy bien y están todos y eso está eso está muy bueno también así que es un es un golazo por ese lado ahí tiene la formación del arsenal que viene todo bastante actualizado dentro de todo la verdad que yo no estoy muy al tanto de los planteles actuales pero sí creo que están creo que está todo 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 bien y bueno no tengo nada seteado así que directamente y acá tengo la consola no tengo yo estoy seteado ni nada pero tampoco es la idea ponerme a jugar porque la idea es que ustedes vean un poco la jugabilidad a la gráfica además que es un juego de gráficamente que está muy bueno muy bueno y a mira me deja a ver che bueno me deja me deja hacer un par de pases bueno igual no me voy a poner a jugar volver a decir era simplemente para que vean un poquito el tema de la jugabilidad del juego que la verdad que está está muy bueno dicho esto bueno les voy a dejar en los comentarios la el link del exmo el small patch que es el el parche si lo estaban que lo estaban viendo donde tienen todo para descargar la verdad que está está muy bueno y es sinceramente una buena opción yo siempre digo que está bueno siempre traerles a todos ustedes todo tipo de opción juegos que están muy buenos que tienen digamos muy completos con face todo que pesan mucho o no pesan y también tienen tienen face como el caso por ahí de p6 y demás pero también tienen este caso de estos juegos más similares a los juegos nuevos con motor gráfico nuevo con jugabilidad nueva pero no con tanta face y tanta cosa que hace que bueno que sea un juego ahí una opción más como les decía recién sí una opción más para poder tener para poder compartirles con todos ustedes los requerimientos mínimos para jugar este juego es obviamente windows lo que yo les voy a leer lo que estoy leyendo lo que estoy viendo acá que son los requerimientos miren vamos a hacer una cosa mejor voy a hacerle un buen zoom ahí y se los voy a mostrar para que vean los requisitos windows 7 sp 1 8 bueno windows 10 11 y todos los windows que son compatibles con este juego un intel y core y 5 de 3470 un md fx 4 4350 bastante viejito los procesadores 8 gigas de ram nada tampoco de otro mundo una nvidia gtx 760 una md de radeon r92 70x o alguna y con alguna placa de integrada digamos de procesador también les va a funcionar 2 gigas de viran direct 11 25 gigas de espacio libre en el disco ven lo que les decía que tampoco es que no no pesa ni 5 gigas ni 10 gigas que eso es muy poco pero 25 gigas hoy en día con todos los juegos que hay con el peso que tienen los juegos yo creo que 25 llegas no es mucho sinceramente no es mucho para lo que es el juego lo completo que estaba y todas las opciones que tienen para poder jugar y todo esto en una resolución de 1280 x 720 quizás si le ponen alguna resolución un poquito más digamos de 1920 x 1080 quizás tienen que elevarlo un poquito más o bajarlo un poquito más los gráficos pero más o menos esos serían los requerimientos del fútbol life si de la gente del smoke patch que la verdad que hacen un gran trabajo y vuelvo a decir es una gran opción para todos aquellos que quieren tener un juego como suelo decir yo ni muy muy ni tan tan dicho esto también dentro del smoke patch tienen también relatos relatos y comentarios para poder instalar de distintos de distintos países y demás todo lo tienen adentro de la página yo ahora lo estoy viendo si quieren los momentos tampoco pasa que no quiero mostrar mucho tampoco pero porque ustedes quiero que ustedes también entren y lo corroboren además por una cuestión de que no sé si youtube hoy en día está muy está muy quisquilloso pero ahí tienen todo en la página del smoke patch tienen también para instalar relatos y demás no estoy muy seguro con el tema de la face hasta donde yo sí creo que el fútbol life no tiene face pero puedo estar equivocándome gente dicho esto quiero agradecerles a todos por el aguante y por el apoyo dejen un buen like comenten me gustaría también que en los comentarios si alguien llegó hasta esta parte me recomienden juegos para traer para compartir con todos ustedes que usted que me quieran recomendar ya sean parches ya sean lo que sea que se les ocurra yo los voy a estar leyendo los comentarios gracias por el apoyo y en el siguiente vídeo de en play nos vemos mucho pero mucho más adiós gracias